caminando gran parte de ella y siempre los ciudadanos nos dan la misma respuesta de la forma en que viene a expresar su decisión futura, con alegría, con compromiso, con esperanza. Sea cual sea su voto, y ese es el Uruguay que necesitamos seguir construyendo, el que nos hace diferentes en el mundo, las cosas que hay que preservar. Por lo tanto, estas cuestiones son las que siempre nos empujan a pelear por las transformaciones en la sociedad, estar siempre en contacto con la gente. La gente siempre te da mensajes de ese tipo que son los más importantes, sin confronto. Por eso cuando uno escucha determinadas reacciones, que esto, sinceramente, uno ve cómo han habido en las últimas horas mensajes que son totalmente contradictorios a esto que la gente en el día de la elección nos da. Y me estoy refiriendo tanto a lo que fueron el video del electo senador Manini Ríos convocando a las Fuerzas Armadas claramente en la intención de irrumpir en la vida, con datos y elementos no ciertos, totalmente comprobables, muchos de ellos, sobre todo lo que tiene que ver con las mejoras a los grados más bajos de las Fuerzas Armadas, pero por otro lado también el comunicado del Centro Militar, donde entre otras cosas plantea cuestiones mucho más duras, como que estos 15 años, plantear que en Uruguay hubo una zonada, donde fue este sistema democrático, donde el uruguay históricamente no ha demostrado cómo elige sus gobernantes, va totalmente en contra de lo que hoy los ciudadanos nos demuestran. Y yo espero que en estas horas, quienes firmaron el documento de acuerdo y que estas personas que hacen esas declaraciones, tan parte de esos acuerdos, digan qué es lo que se manifiesta en cuestión de esto, si va en la construcción democrática que todos los uruguayos quieren. Gracias.